Hola, ¿qué tal, Nacho? Buen día. Acá como muy bien, preparado como para atender cualquier emergencia. Bueno, y estamos justamente desde el Grupo Especial de Rescate de los Bomberos. Esta estación está ubicada en Caballito. Acá vemos también parte del equipamiento que utilizan ellos para atender cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en la ciudad. Tal como ocurrió este fin de semana en Devoto. Una situación que, bueno, parte del equipo de esta brigada también tuvo que atender. Y bueno, vemos ahí algunas imágenes de cuáles son los equipos que ellos utilizan para atender cualquier circunstancia de este tipo. También estamos en compañía de Pablo Giardina. Él es subcomandante segundo y jefe de la subestación Brigada Especial de Rescate. Nos va a comentar un poquito cómo funciona o cuáles son los protocolos que tienen que cumplir para poder atender a cualquier persona que esté en alguna situación de emergencia. ¿Qué tal? Buen día, señor Pablo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por la entrevista. Vemos en pantalla imágenes del equipamiento que utilizan ustedes para ejercer esta labor. Vemos justamente los que utilizan para rescate en vías pluvial, rescate de vías marinas. Coméntanos un poquito. Claro. Bueno, como pueden ver, acá tenemos una embarcación. Es un semirrígido. Nosotros como grupo de rescate hacemos todo lo que es la intervención en emergencias en espejos de agua, ¿no? Como puede ser el río de la Plata, el riachuelo o los lagos, el lago Roca, el lago de Palermo, el lago del autódromo. Entonces, bueno, tenemos materiales para ese tipo de emergencias. Como hacer, por ejemplo, el semirrígido, ¿no? Una embarcación para poder acceder a esos espejos de agua. ¿Hace algún momentito, Nacho? Sí. Presenciamos cuando salió la autobomba justamente a verificar una situación que estaban reportando. Y, bueno, en este momento está por allí. No vamos a poder verla sino hasta que llegue, quizás en unos cinco minutitos. Pero por el momento tenemos algunas otras unidades que pueden verse. Por ejemplo, esta que tenemos por acá, me decía que es una grúa, una especie de grúa que puede ayudar a elevar algunos elementos, ¿no? Así es. Es una unidad de grúa y también tiene un grupo electrógeno. Sí, es una unidad de rescate o de salvamento específicamente. No tiene agua, o sea que no es desplazada para trabajar, para extinguir incendios, ¿sí? Sino para movilizar algunas cargas, puede ser para algún derrumbe, puede ser para alguna colisión de vehículos, para levantar algún vehículo que esté encima de otro, ¿no? Dado que tiene esa pluma que cumple la función de grúa. Y, bueno, el grupo electrógeno de muy buena capacidad para todo lo que es la iluminación o también suministro eléctrico para distintos tipos de herramientas. Allí al fondo también tenemos un equipo que también se utiliza para buceo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hacen ustedes para atender estas emergencias? Claro, esta es otra unidad que está equipada, como bien decías, para las intervenciones de rescate en agua y buceo. ¿Cuál es la idea acá, no? Tener un tiempo de respuesta lo más corto posible. Entonces, por eso tenemos unidades equipadas para distintos tipos de emergencias, de modo tal que cuando surge la emergencia, inmediatamente se suben a la unidad y de ahí se hace el desplazamiento. Entonces, bueno, como pueden ver, ahí tenemos equipos de buceo, está conformado por un tubo de aire comprimido, una máscara que se llama Máscara Full Face, esto es para estar totalmente independiente de ese medio, en este caso el medio agua, y poder respirar el aire que está autocontenido en ese cilindro que va a la espalda del buzo. Y después las famosas aletas, que la gente le llama patas de rana, pero son aletas, es justamente para poder hacer el desplazamiento y la movilización debajo del agua. Sí, Nacho. Miguel, ¿podremos pasarle el retorno a Pablo, por favor? Que me gustaría hacerle un par de inquietudes. Muy bien. Quiero sacarme un par de inquietudes, además del gran laburo que está haciendo Miguel allí. Sí, ya te escucho, Nacho. A ver, Pablo, buen día. Nacho Goano te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Nacho? Buen día. Todo bien, por suerte. Muchísimas gracias, Pablo, por darnos este ratito de tu tiempo. ¿Sabés qué me gustaría hablar con vos? La preparación física del cuerpo de bomberos. Porque entiendo que también hay un montón de cosas, uno puede saber, uno puede decir, no, bueno, agarra la manguera. Digo, pero hay un montón de cuestiones físicas, de preparación física, que debe ser primordial en el laburo de ustedes. Bueno, gracias a ustedes, ante todo, por la entrevista. Sí, es así como decís vos, el bombero, por solo el hecho de ser bombero, necesita tener un buen acondicionamiento físico. Obviamente que eso va de la mano de lo que llamamos una calidad de vida, ¿no? Cuidarse con la alimentación y, bueno, y estar de alguna manera en buen estado de salud general. La preparación física, Nacho, inicia ya desde justamente en la escuela de bomberos. Todas aquellas personas que quieren ser bomberos, entre todas aquellas materias que hacen a la formación del bombero, también tienen lo que es la educación física, el acondicionamiento físico, que obviamente se hacen distintos tipos de actividades en relación a la función que va a realizar el futuro bombero. Después, una vez que el bombero se recibe como tal y es destinado en una estación, después tiene de manera obligatoria todos los días que entra de guardia, tiene que hacer un acondicionamiento físico. Hay toda una actividad de entrenamiento físico que está monitoreada y supervisada por un profesor de educación física, ¿sí? Eso lo tiene todo el cuerpo de bomberos y todas las estaciones tienen eso. Toman la guardia a las 8 de la mañana y como tarde, 8 y media, 9 de la mañana, ya empieza la actividad física, obviamente, en tanto y en cuanto no haya ninguna emergencia. No, obvio, obvio, por supuesto. Pablo, lo que te voy a preguntar ahora, lógicamente que está en el ámbito de lo jocoso y lo divertido. Habiendo hecho esta aclaración, te pregunto, el cuerpo de bomberos, ¿quién es el archirrival del cuerpo de bomberos? No quiero decir el fuego, pero digo, por ejemplo, los bomberos se miran de riojo con la policía de la ciudad, con la policía federal. ¿Con quién se miran de riojo como diciendo, nosotros tenemos más lomo, nosotros somos más fuertes, nosotros somos más facheros? ¿Con quién se mira? No, no, mirá, la verdad, la verdad te digo, honestamente, con nadie nos medimos. ¿Por qué motivo? Porque en una emergencia, indistintamente si es de incendio, un salvamento, en una emergencia hay varios actores y todos son un eslabón fundamental para poder cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que sí tenemos diferentes funciones en la emergencia, pero ninguno es más que el otro, o sea, todos tienen una función fundamental, así que los bomberos hacen, en el caso de un incendio, obviamente, van a apagar el fuego, pero si no estuviese el SAME que atiende y traslada a los heridos, la emergencia no podría tener un resultado satisfactorio, si no estuviese la defensa civil o la parte de emergencia de la ciudad de Buenos Aires haciendo su función específica, tampoco tendría un resultado satisfactorio, ¿no? Lo llevo a este terreno, entonces. Si yo tuviera que hacer un show de stripper, ¿con qué garpo más? ¿Con el uniforme de bombero o con el del SAME o con el de la policía? Y bueno, ahí me ponés en un compromiso, pero bueno, todos sabemos bien el famoso almanaque, ¿no? De bombero. ¡Cabro, el bombero! Con el pantalón y los tiradores. A mí me parece que el bombero tiene más cosas para sacarse, entonces como que genera más este... Y el casco, ¿no? El casco da... El casco da mucha autoridad, me parece. Ojo que hay mucho mito también, mirá que hay algunos bomberos que somos gorditos. No, bueno, no, pero no importa, no importa. Hay para todo, Pablo. Hay para todo. Le podemos gustar a un montón. Pero digo, me parece que para el show de stripper, lógicamente y ante la duda, estamos hablando en un terreno jocoso, ¿sí? Está claro. El bombero me parece que garpa, ¿no? Garpa mucho más. Los pibes, los chicos, las chicas, los chiquititos, digo, chiquititas, cuando ven el autobomba y lo ven a ustedes, están viendo poco menos que el hombre araña. Claro, bueno, sí, eso nos pasa. Nosotros acá en el cuartel de bomberos tenemos muchas visitas justamente de los jardines o a veces por ahí el vecino que pasa caminando con el chiquito y quieren parar y ver y hablar con el bombero. O sea, eso se nota, ¿no? Que siempre... A ver, alguno de ustedes debe tener hijos chiquitos, algún sobrino, algún hermanito y siempre se dicen, ¿y qué querés se considerando? Y quiero ser bombero. O sea, eso es lo que más se da. Pero, insisto, y volviendo a la pregunta original, sanamente todos somos importantes en una emergencia, ¿no? Cada uno de su función. Pablo, por último, ¿cómo es el camino para poder ser bombero o bombera de la ciudad o de alguna de las fuerzas nacionales que tienen que ver justamente con el apagado de incendios? Bueno, te hablo el camino, lo que sería para poder ingresar al Cuerpo de Bomberos de acá de la ciudad. Vale. Bueno, ingresan a través de... Bueno, obviamente hay todo un proceso de inscripción, ¿no es cierto? Pero es en el Instituto Superior de Seguridad Pública donde se hace la formación del bombero. El bombero ingresa ahí, inicialmente hace todo un periodo de adaptación para después empezar, primeros días de marzo, con los ciclos lectivos, ¿no? A partir de allí empieza como una especie de internado que es de lunes a viernes donde se va formando el bombero desde el punto de vista teórico, personal y, bueno, obviamente de preparación física, ¿no? Y desempeño práctico. Obviamente, como todo instituto de formación, esa persona tiene que ir aprobando distintas etapas, distintas materias para poder llegar a fin de año con todo, digamos, cursado y aprobado. Y poder hacer el egreso de lo que sería la primera etapa, Instituto Superior de Seguridad Pública internado. Después tienen un segundo año, en ese segundo año ya se le asigna una estación de bomberos, pero esa persona tiene que seguir yendo al instituto para seguir cursando algunas materias de formación. ¿Por qué motivo? Porque al finalizar ese segundo año, recién ahí se aprueban todo, tienen la estabilidad pública y también se le da el título de técnico superior en protección contra incendios. O sea que podríamos decir que la carrera para ser bombero es de dos años total. Un año modalidad internado y un segundo año externado, pero con la obligatoriedad de seguir yendo al instituto a cursar materias. ¿Y hasta qué edad podés ser bombero a qué? Primero, y por último, Pablo, ¿cuál es el escalafón más alto y a qué edad, cuál es la edad jubilatoria del bombero o hasta qué edad podés brindar servicio? Bueno, para ser bombero, o sea, piden máximo, máximo, en realidad piden menos de 30 años al momento del egreso, de la primera etapa. O sea que tienen que entrar con 28 o 29 recién cumplidos, de modo tal que antes de los 30 tengan aprobado y cursado el primer año. Después tienen, para poder retirarse o jubilarse, tienen que hacer 30 años de servicio. Perfecto. 30 años de servicio. ¿Y el escalafón máximo? Y el máximo, la máxima, claro, viene desde, o sea, uno se recibe de la escuela con la jerarquía de bombero calificado, después van, dependiendo los años de servicio, bueno, y la formación, van ascendiendo a distintas jerarquías y lo máximo sería la jerarquía, o sea, jefe de cuerpo. Jefe de cuerpo. Jefe de cuerpo, ¿no? Es la última, digamos, el escalafón máximo, ¿no? La jerarquía máxima, jefe de cuerpo. Entre jefe de cuerpo y bombero calificado hay distintos cuadros y distintas jerarquías, ¿no? Hay que hacer una serie de bomberos, de bomberos de la ciudad, ¿no, Pablo? Una especie de Buenos Aires, P.D., algo de eso hay que hacer acá. Y habría, habría. Habría que hacer. Y aparte me estaba olvidando que el cuerpo de bomberos tiene el bombero loco. No está el policía loco o el same loco. Está el bombero loco que nos ha atravesado la infancia y que muchas madres o padres utilizan para rociar la ropa y plancharla. Bueno, Pablo... ¿Vos sabés que en época de pandemia se volvió a ver el bombero loco? No sé si han tenido la suerte de verlo. Yo lo he visto, el bombero loco. Mirá qué bueno. Resucitó en pandemia para preparar el... Claro, el alcohol al 70. El alcohol al 70. Pablo, te agradecemos enormemente tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, por favor. Gracias a Miguel también.